Ven conmigo, acaríciame con besos Me envuelve en tu cuerpo, si lo sientes así Ven conmigo, escúchame mis secretos También mis pensamientos, me envuelve de mí Mis locuras te regalaré, por las noches yo me entregaré De mis sueños yo te llevaré, yo no sé cómo estar sin ti Mis locuras te regalaré, por las noches yo me entregaré De mis sueños yo te llevaré, yo no sé cómo estar sin ti Ven conmigo, acaríciame con besos Me envuelve en tu cuerpo, si lo sientes así Ven conmigo, escúchame mis secretos También mis pensamientos, me envuelve de mí Mis locuras te regalaré, por las noches yo me entregaré De mis sueños yo te llevaré, yo no sé cómo estar sin ti Mis locuras te regalaré, por las noches yo me entregaré De mis sueños yo te llevaré, yo no sé cómo estar sin ti Mis locuras te regalaré, por las noches yo me entregaré De mis sueños yo te llevaré, yo no sé cómo estar sin ti Mis locuras te regalaré, por las noches yo me entregaré Bueno, vamos a agradecer con los muchachos del grupo La Mafia ¿Cómo están? Bienvenidos Ya se fueron, ¿qué pasó? ¿no saben hablar ustedes? ¿No hablan? Sí, sí, no ¿Listo a hablar con ustedes? Oscar ¿Listo? Armado Armado de Chiburo Armado Armado de Chiburo 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 son de san antonio y en qué por qué andan aquí en monterrey se puede saber y van a presentarse en algún lugar armando armando si estamos en la macro plaza el jueves a las siete de la noche empieza todo a las siete muy bien y el viernes vamos para camargo y el sábado para y el domingo en careta sean bienvenidos bienvenidos que disfrutan de su presencia estancia aquí en monterrey y que sigan pegando con tubo tienen amigos aquí en el setenta y cuatro cero dos cuarenta y dos setenta y cuatro ochenta seis cinco y 75 03 93 Eso son los teléfonos. ¡Arriba en los rayados! ¡No te escondas, cobarde! ¿Nos vamos con la siguiente? ¿Cuál es la siguiente? Pienso en ti. Sí, señor. Para todas las chicas de Monterrey, ¡Toma! Cada día siempre vuelvo al mismo lugar Cada día esperando volverte a encontrar Como un niño que ha perdido juguete Pienso en ti La esperanza se me va de las manos Pienso en ti Cada noche en mi sueño Te viene a buscar Llega la madrugada Vacía y no está Siento rabia de haberte perdido Pienso en ti La esperanza se me va de las manos Pienso en ti Siempre en madrugada pienso en ti Si llega la noche Si llega la noche pienso en ti Sentir tu recuerdo es para ti El único modo de estar junto a ti Si llega el invierno pienso en ti Cuando en primavera pienso en ti Sentir tu recuerdo es para ti Es el único modo de estar junto a ti Solo con mi recuerdo Te vuelvo a sentir Solo con mi silencio Te vuelvo a sentir Siento rabia de haberte perdido Pienso en ti La esperanza se me va de las manos La esperanza se me va de las manos Pienso en ti Siempre en madrugada pienso en ti Si llega la noche pienso en ti Sentir tu recuerdo es para ti El único modo de estar junto a ti Si llega el invierno pienso en ti Cuando en primavera pienso en ti Sentir tu recuerdo es para ti El único modo de estar junto a ti Solo con mi recuerdo Te vuelvo a sentir Solo con mi silencio Te vuelvo a sentir Siento rabia de haberte perdido Pienso en ti La esperanza se me va de las manos Pienso en ti Siempre en madrugada pienso en ti Si llega la noche pienso en ti Sentir tu recuerdo es para ti El único modo de estar junto a ti Si llega el invierno pienso en ti Cuando en primavera pienso en ti Sentir tu recuerdo es para ti El único modo de estar junto a ti Si llega el invierno pienso en ti Cuando en primavera pienso en ti Sentir tu recuerdo es para ti El único modo de estar junto a ti Es que llega el invierno pienso en ti Y en primavera pienso en ti Es que llega el invierno pienso en ti